¿Qué estás haciendo? Las cosas buenas viejo Aquí andamos Ya vamos a empezar la noche Saturday night Aquí andamos este ¿Qué andamos? ¿Y ese tamalito? Aquí empieza el rollo ¿Poni? No raza, sin secta Así mero viejo, that's right ¿Qué pasó? Fierro Aquí vamos No sé para dónde ¿A dónde vamos? Para las tocadas Vamos a las tocadas No mames, estaba listo No mames 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 Ese amigo Ahorita lo van a ver No le gusta tomar para nada Nunca se empeda Ni nada Ahorita van a ver Que al vato no le gusta tomar para nada Ahorita vamos con toda la chica y a Saludas No mames ¿Qué pasa si no? ¿Y el músico? ¡Vamos! ¿Pero es un flash? ¿Pero es un flash? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si se caen, que sea por mí Hasta la avenida Bienvenidos todos con gusto Y placer a felicitarte y y y y y y y Están las quemando compa Y yo las quemando el resto, estaba listo Salucita mi paisa Saludos paisa, salud, para donde, para donde, para donde Aquí andamos terminando la segunda privada Cuando les dije que mi copa Xavi, no pistea O nos pusimos bien malos plebecines Chavalito, chavalito Saludos y hermanos Saludos con que, salud con que Y que trae aquí viejito Saludos a mi copa Xavi Ayala y a toda su familia Muchas gracias por todas las atenciones Acá estamos así viejito Saludos a mi copa Xavi Los **** los maydobos aquí Vámonos Ay a **** Nos agarro el tren, eso significa que hay que pistear Ay no es cierto Pero aquí andamos plebe, aquí andamos echándole ganas Ahorita vamos enseguida A la siguiente privada Otras dos horitas ahí con los compas De, muchacho alegre Saludos a culpa muchacho, compa Tony, compa Barney Compa Elmer, a toda la clickona Ahí lo van a ver en el vlog Y ahorita vamos a grabar su fiesta ahí mi compa Y después de ahí Tenemos una noche bien larga plebe, la neta Empezamos, a que hora nos fuimos a las 6 A las 6 nos fuimos a las 6 Y terminamos hasta las 4 de la mañana Pero mil gracias a toda la gente que nos apoya Por todo el trabajo Mi copa Pony quiere presumir el plato todavía Muchas gracias plebe, aquí andamos copas de grupo secta viejo A la hora de mi copa y saludita y saca las botellas viejo Que aquí no para la cosa amigos Y el día que llevo es sencilla alma Y como crees sin pistas autos de velocidad Hoy nada es un pelador Y al poder llegar a este mundo En un vientre fue mi información Que mi madre siempre dio Cuerpo y alma para vivir A mi padre se entregó Por consecuencias Y el resto de dios Jajajaj Hoy me oí dame amor Después Me consiente después Pero lo que ya Se dispensa Y ahora Y alegría Son de gas El amor por interés Al llegar la reina Un beso Un beso Andamos malitos todos Un beso Un beso Saludos al vlog 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 papi Aquí andamos, aquí vamos, aquí vamos Aquí andamos acabando la noche, pero así termina la noche Ustedes verán ahí en el video que empezamos bien Y andamos mal Saludos, aquí estamos con el Grupo Sexta viejo Para salir adelante, hace falta el presupuesto Por eso al jale pa' arriba, de seguido yo lo aviento La gente de Tamazola, ya saben que estoy bien puesto Para todo existen riesgos, yo no me las tomo ardiendo Si les cuento de mi oficio Hoy voy a pisar, me espera la barra y mi grupo norteño No tanto de los cuento, mi madre y los locales Juan y los cachorros, también los cabelleros Si no les cita nada, también a pie party Tampoco botellas ni los reservantes Cállense mujeres, divietas de dos Yo soy igual divieta que no cambia Si, mi madre y mi madre y mi madre Si, mi madre y mi madre Ah, de mierda ¿Respapando el quesito viejo? Repartiendo el billete viejo Listones, listones ¿Cómo los amigos aquí viejo? Vamos a aquí viejo Si, guay eso ¿Cómo eras? ¿Cómo se dit a Malito? Para toda la gente que no tiene su suete It is all hit us up right here. 6 thomers, baby. You gotta get that shit. Any color you want. We got it. We got it. We got it. We got that gray. We got that white. How long is it? 5 in the morning 5 in the morning Vámonos a dormir ya Ya quiero dormir La neta